Mi templo he preparado, mi lámpara encendida está La tierra está y miento, por el que vino y que vendrá Ven, 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 me sigas, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Y ven, 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 me sigas, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Papá, te cuento que estamos en tremendos líos En la humanidad Los corazones cada vez más fríos Yo sé que no somos de aquí Por eso es que siento como que no encajo Empezaste la obra Hoy sé que seremos perfectos cuando se termine el trabajo Ahora me quedo presente y me quedo paciente diario Mirando la entrada pensando Ven cómo será, qué sucederá La llegada más esperada Hoy toda rodilla se dobla Quiera o no quiera se dobla En ese momento no podrás negar Que tú eres el king, no cobra Tu pueblo anhela La novia pide Que venga para Que seamos libres De la tristeza De todo llanto Cantarte junto Tres veces santo Tu pueblo anhela La novia pide Que venga para Que seamos libres De la tristeza De todo llanto Te pide el pueblo Un solo canto Ven, 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 ven Ven, 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 ven Parado, mi lámpara encendida está La tierra está y miento Por el que vino y que vendrá Llámalo, ven, 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 ven